Preparate para algo revolucionario. En los próximos minutos, descubrirás secretos que podrían cambiar tu vida financiera para siempre. Esto no es simplemente una guía, es una revelación de poderes que han transformado vidas a lo largo de los años. Jack Canfield, el maestro detrás de la serie Sopa de Pollo para el alma y los principios del éxito, nos desvela las estrategias que él mismo ha utilizado para alcanzar la cima del éxito y la abundancia. Estás listo para ser el arquitecto de tu propia fortuna. Aquí te presento los siete principios de Jack Canfield para atraer riqueza. El primer paso para atraer riqueza es tener una visión clara de lo que deseas. La claridad es poder. Jack Canfield sugiere que dediques tiempo a definir tus objetivos financieros con precisión. ¿Cuánto dinero deseas ganar? ¿Qué estilo de vida quieres vivir? Escribe estas metas y visualízalas diariamente. Tu mente, al tener una imagen clara, comenzará a trabajar para hacer la realidad. La fe en ti mismo es fundamental. Canfield nos recuerda que debes creer que eres capaz de alcanzar tus objetivos financieros. Desarrolla una mentalidad de éxito reemplazando las dudas y los pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Repite diariamente afirmaciones como, yo merezco abundancia y estoy capacitado para lograr mis metas financieras. El poder de la acción no puede subestimarse. Tener una visión y creer en ti mismo son cruciales, pero sin acción nada cambia. Canfield enfatiza que debes tomar pasos concretos hacia tus metas. Crea un plan detallado y comienza a ejecutar esas acciones. Recuerda, incluso los pasos más pequeños te acercan a tu objetivo. La persistencia es clave. Habrá obstáculos y desafíos en el camino hacia la riqueza, pero la clave es no rendirse. Mantén la tenacidad de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La persistencia te permitirá superar las barreras y alcanzar el éxito financiero que deseas. La gratitud tiene un poder inmenso en atraer más abundancia. Canfield recomienda que practiques la gratitud diariamente. Agradece por lo que ya tienes y por las cosas buenas que están por venir. La gratitud eleva tu vibración y atrae más cosas positivas a tu vida, incluyendo la riqueza. Las personas con las que te rodeas tienen un gran impacto en tu vida. Alinea tu círculo íntimo con personas que reflejen tus aspiraciones. Rodéate de aquellos que te inspiren, te desafíen y te apoyen en tu búsqueda de riqueza. El poder de una comunidad positiva es imbatible. Finalmente, Canfield enseña que una de las formas más poderosas de atraer riqueza es dar de vuelta. La ley de reciprocidad indica que cuanto más das, más recibes. Contribuye con tu tiempo, tus recursos y tu conocimiento para ayudar a otros. Esta generosidad no sólo mejora el mundo, sino que también crea un flujo de energía positiva que regresa a ti multiplicada. Ahora que estás equipado con esta poderosa información, ¿estás listo para comenzar tu viaje hacia la transformación? No dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete a nuestro canal motivado por hoy para no perderte de más estrategias y consejos que cambiarán tu vida. Comparte este video y sé el catalizador del cambio en la vida de alguien más. Tu acción puede inspirar a otros a dar su primer paso.